cómo se comportan los precios, bueno, el crédito y demás. Falta una semanita, la última y crucial, última semana de noviembre. Ya debe haber un perfil, una previsión de cómo pueden cerrar los precios minoristas en noviembre y anticipar, bueno, cómo puede cerrar el último mes del año y el año completo. Lautaro Mochel, economista de la Fundación Libertad y Progreso, tiene un enorme interés en atendernos. Lautaro, Nacho, saluda, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? ¿Todo bien por acá? Bueno, siempre un gustazo. Bueno, Lautaro, falta una semanita, pero ustedes vienen siguiendo semana por semana, evalúan miles de precios de la economía, ¿cómo podría cerrar noviembre? Bueno, a ver, el mes de noviembre a priori esperamos que esté un poquito por encima de lo que fue la inflación de octubre, ¿sí? Esto más que nada se da porque la última semana de octubre vimos una pequeña aceleración de alimentos, con lo cual, por el efecto arrastre, es decir, si algo aumenta en la última semana de un mes, tiene mayor incidencia sobre la inflación del mes siguiente, así como también, bueno, lo que tenemos de regulado, ¿no? Este mes tuvimos aumentos de gas, electricidad, combustibles, y eso desde luego va a hacer que, bueno, tengamos mayor presión sobre la inflación del mes corriente, pero no es algo para preocuparse, sí, hay que tener en cuenta que en el mes anterior lo que fue la inflación núcleo, si recordemos que es la evolución de los precios que no están ni regulados y tienen componentes estacionales, tuvo un incremento de 2,9%, mientras que los regulados estuvieron por debajo. Entonces, eso explica por qué es que la inflación de octubre había sido tan baja, ¿sí? Ahora, si le agregamos el componente de los regulados, bueno, probablemente eso sea lo que mayor incidencia tenga sobre esta aceleración que esperamos, que de todas formas no va a ser mucho más alta, pero esperamos que sea en torno al 3%. Perfecto. Y vamos a un diciembre que siempre es de alta demanda, ¿no? Por aguinaldos, por estacionalidad, reserva de vacaciones, fiestas. ¿Cómo se reviene el año, Lautaro? Bueno, la verdad es que en procesos de desinflación como el que estamos viviendo, muchas veces la tendencia incluso puede ganarle a esa estacionalidad que vos mencionás. Entonces, en ese sentido, no vemos un escenario en el cual la inflación de diciembre pueda llegar a dar un salto importante, como quizás puede ocurrir en otros meses, justamente por la estacionalidad propia de, bueno, todos salimos a comprar más, poner por las fiestas, etcétera, y eso puede presionar un poquito, circunstancialmente, los precios a la alza, ¿no? Pero, de todas formas, esperamos que diciembre sea parecido octubre y noviembre, es decir, en torno al 3%, quizás un poquito menos, pero no vemos ningún sobresalto de cara a fin de año, con lo cual eso ya nos conduce a pensar que vamos a terminar el 2024 con una inflación cercana, quizás un poquito por debajo del 120%, ¿no? Sustancialmente, por debajo de lo que había sido el 211,4% del 2023. Ok, nos vamos preparando para el año próximo. Y la parte difícil, ¿está cerca de acuerdo con el fondo? Los mercados siguen subiendo en Argentina, la verdad, el Río Soberano, 700 y pico de puntos, los bonos no paran de subir, hubo una toma de ganancia, pero no paran de subir, los mercados también, las empresas valen mucho más, las empresas de Argentina, la brecha de los dólares es casi insignificante, pero sigue el CEPO. La pregunta es, todo eso, ¿no? ¿Qué escenario va configurando para la economía argentina? Porque a pesar de que, ya lo dijo Caputo esta semana, el año que viene se va el CEPO, nuevas modificaciones en materia de importaciones que hacen cada vez más simple el tema de liquidar e importar, es decir, una serie de modificaciones, de regulaciones, todos los días el subseñor desregula 30, 40, 55, 55 rubros y dale, y dale, o sea, todo el tiempo. ¿Qué escenario se está configurando? Llegada de inversiones, el nuevo poliducto de Vaca Muerta, Punta Colorado, es decir, ¿qué futuro estamos avizorando? Bueno, a ver, primero analicemos un poquito el estado de situación actual y después proyectemos, ¿no? En ese sentido, ayer salió un dato muy interesante del nivel de actividades y del EMAE, que si bien el mes de septiembre fue levemente negativo, dio 0,3 por debajo del mes anterior, lo importante es que hubo una corrección de la serie de los meses previos, haciendo que el promedio en el tercer trimestre la economía haya crecido un 3,4%. Es algo realmente muy, pero muy importante. O sea, son excepciones, te diría, las veces que uno puede contar con una variación trimestral del 3,4%. Es cierto, desde luego, que partimos de una recesión muy fuerte, que venimos de tres trimestres consecutivos a la baja, pero esto nos da la pauta y nos indica claramente que la recesión tocó su piso, su punto más álgido, en el segundo trimestre del año y a partir del tercero la economía se está recuperando y con fuerza. Y ahí entra en juego lo que vos mencionabas recién sobre, bueno, todo lo que está haciendo Stupsenegger en materia de regulación, ¿no? Porque eso justamente lo que va a permitir es que este crecimiento pueda ser sostenido a lo largo del tiempo junto a la salida del CEPO. Es decir, naturalmente Argentina con CEPO, sin CEPO, el año que viene va a crecer. ¿Por qué? Porque va a rebotar. Es decir, después de una caída, normalmente suele darse un rebote. El problema es hasta cuándo uno puede rebotar y si se mantiene ese crecimiento a lo largo del tiempo. Entonces, ahí es la importancia de salir del CEPO y entra en juego otra de las cosas que mencionaste, que es el acuerdo con el fondo y, bueno, si tenemos o no las condiciones para poder salir. Yo creo que un acuerdo con el fondo, algo que en estos últimos días Caputo anunció que están empezando a haber negociaciones, al menos de manera informal, claramente va a ser un apoyo para que el gobierno pueda salir sin ningún tipo de miedo a la hora de flotar. No es lo mismo salir a flotar con reservas negativas que salir a flotar con, bueno, un respaldo de dólares. Entonces, en ese sentido me parece que el gobierno está apuntando a salir rápido en el 2025. Yo imagino que en los primeros meses del año va a poder hacerlo sin ningún tipo de problema en caso de contar con dólares frescos, porque también hay otra realidad, y es que la brecha cambiaria hoy en día es prácticamente inexistente. Entonces, en ese sentido, ahí está, perdón, la necesidad de contar con cierto respaldo para evitar algún tipo de corrida. Pero sin brecha cambiaria y con buen respaldo de dólares, yo creo que Argentina va a poder salir del CEPO sin turbulencias, algo que el gobierno me parece que quiere evitar a toda costa para no dañar su capital político, que es, o se basa principalmente en la baja inflación. Claro, lo que me acaso ha adoptado, además, es muy fuerte. Por eso es muy objetivo, muy científico, junto con otros índices que indican que hay muchos rubros que están activando después, no de este año de ajuste y de normalización de precios, sino de muchos años de caída de la producción. Hay índices que están indicando objetivamente. Bueno, además, es muy científico. No se puede cuestionar eso. No, no, totalmente. A ver, de nuevo, es cierto que Argentina entró en recesión en el tercer trimestre del año pasado, ¿sí? Entonces, puntualmente en septiembre, ¿sí? Con lo cual, después de varios meses de recesión, la recuperación comenzó a darse en torno a abril, mayo, aproximadamente. Y bueno, el principal desafío que tiene el gobierno es justamente dar las condiciones para que este crecimiento pueda darse de manera sostenida y salir de más de una década de estancamiento. O sea, Argentina necesita crecer, porque en los últimos 13 años, prácticamente, bueno, fueron fluctuaciones, pero si uno mira la tendencia, fue claramente plana. Entonces, un país que no crece y encima con inflación, como estamos acostumbrados, nos dejó en la miseria con más del 50% de pobres, una película que realmente es muy triste y un panorama que es desafiante hacia adelante, ¿no? Porque si bien es cierto que en los últimos meses los salarios comenzaron a recuperarse en términos reales, según datos del INDEC nuevamente, lo cierto es que siguen siendo muy bajos. Entonces, hay un largo camino por delante para recorrer y esperemos que estén dadas las condiciones y ahí es donde hay que hacer mayor foco, ¿no? Porque, de vuelta, un rebote se puede dar y va a ser inevitable. Ahora, el problema es, o mejor dicho, el punto acá a debatir y a tratar de mejorar es el sostenimiento de ese ritmo de crecimiento y la velocidad a la cual Argentina puede crecer. Después hay cosas que son muy objetivas, ¿no? Lo de mal al lado, después del triunfo de Trump, como recibió la Presidente Milley, la visita de Macron, que es un presidente mundial, el último que fue a Moscú para parar la invasión de Putin en Ucrania, lo de Meloni y tal y tal, es decir, estamos jugando otra vez en la liga de los mejores vecinos del barrio. Yo digo, ¿por qué estaba tanto el fondo en la luz? Antes el fondo viajaba más a los viernes y se traía un acuerdo que después no cumplía. ¿Y ahora por qué dan tanta vuelta? Por ahí está mal hecha mi pregunta, pero yo me pregunto, ¿por qué dan tanta vuelta en el fondo ahora? Bueno, Agar, la verdad es que en estos momentos lo que se está planteando es un nuevo acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, recién están comenzando a gestionarse nuevas negociaciones, porque hasta hace unas pocas semanas lo que se estaba haciendo era la última revisión del programa que habíamos heredado del gobierno anterior. Entonces, a partir de ahora, Argentina, ya con la última revisión del programa, si mal no recuerdo, fue en septiembre y octubre aproximadamente, ya está en condiciones de poder sentarse a negociar nuevamente. Y ahí el gobierno lo que hizo fue mostrar los resultados, tanto en materia fiscal como en inflación también, ¿no? Y ahí me parece que, bueno, el fondo va a estar más que satisfecho con lo hecho hasta ahora. La principal incógnita que está viendo el mercado es, sobre todo, en materia de los controles de capital, ¿sí? Es decir, el mercado todavía duda sobre cuándo el gobierno va a poder salir del cepo y en qué condiciones. Y ahí es un poco el huevo de la gallina, ¿sí? Porque si el fondo también tiene dudas y no está dispuesto a prestar dólares, bueno, ahí probablemente sea un poco más turbulenta la salida. Pero yo creo que, de todas formas, el gobierno está haciendo un muy buen trabajo en lo que es el anclaje de expectativas, ¿no? Da números, sobre todo en lo que es el área fiscal, que de vuelta es el corazón del programa económico, ¿no? Entonces, realmente está mostrando credibilidad y poco a poco el mercado comienza a ver eso. Y no es casualidad que el riesgo país haya pasado 3.000 puntos a 750 en los últimos días. Y probablemente va a seguir bajando, ¿sí? Argentina tiene espacio todavía para que su riesgo país pueda bajar y eso, desde luego, va a impactar positivamente sobre las inversiones locales, no solamente la posibilidad de que el gobierno salga a financiarse en el mercado, sino también de que las propias empresas y los corporativos puedan salir al mercado con una tasa mucho más baja y, desde luego, eso, hacer que sus proyectos sean más rentables. Claro. Lautaro, como siempre, un gustazo escucharte. Gracias por la gentileza. Buen fin de semana y siempre a las órdenes, ¿eh? Muchísimas gracias, Nacho. Hasta luego. Gracias, gracias, doctor, el economista Lautaro Moschetti de la Fundación Libertad y Progreso conversando con nosotros.